...cosas hermosas. Bueno, vamos a empezar y vamos a ponernos serios y formales. En esta celebración, es importante decir que el gobierno de Mexicali fortalece... ...el presidente municipal de Mexicali, Normalicia Bustamante Martínez, quien realizará la ceremonia de celebración de este... ...no lo ama solamente por lo que de su pareja recibe, sino por lo que es capaz de dar. Y tienen ustedes todo el derecho... ...de expresión de ustedes como sociedad de unirse y expresar el amor el día de hoy. Les pido por favor un aplauso para ustedes, pero sobre todo que este día va a ser un evento importante en su vida. Muchísimas gracias. A la cuenta. ¿Listos? ¿Listos los medios? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Tres, un aplauso para todos ustedes porque también es parte de... ...y voy a escuchar la respuesta. ¿Aceptan a la persona que tienen enfrente en matrimonio? Sí. Y siendo el día 23 de marzo del año 2024, y habiendo interrogado a los contrayentes bajo los términos legales y no existiendo impedimento legado de alguna otra naturaleza para la celebración de estos matrimonios, los declaro en nombre de la ley y ante nuestra sociedad unidos en legítimo matrimonio. y pueden darse el primer beso de casados. ¡Muchas felicidades!